Ando escaso, te río, quiero apoyarlo con tu alma y tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no me está en contra de las nubes Ahora tienes quien te pague, los te brillo que siempre has tenido Pero el día que fue la plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te sé a borrarse Porque pudiste mal amada, nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no puedo, tu cariño con tu amor de todo Porque el día que no hay dinero, ese amor se cubre de la tierra Aunque fuera penitencia, vuelvo a dar tu amor un deseo Que me quiera, que me quiera, pero no, que me pongas el sueño Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te sé a borrarse Porque fuiste mal amada, nunca más pensaré en tu querer